Hola, mi nombre es María de Jesús Macías Macías y estoy en la clase de bioquímica en la nutrición con el profesor Francisco Girón Hernández y el día de hoy les voy a contar o platicar lo que es el resumen de la tesis titulada Evaluación nutricional y el metabolismo lipoproteico en mujeres postmenopáusicas consumiendo una mezcla de aceite de oliva de girasol, aceite de oliva extra virgen y aceite de girasol alto leico. Y bueno, esta memoria de tesis doctoral es presentada por Sonia Rodríguez Gil, que es aspirante al grado de doctora en farmacia. Esta tesis se presentó en España, en Madrid en el año 2000. Y bueno, la revisión bibliográfica de esta tesis habla básicamente del metabolismo lipídico. Este, bueno, ¿qué es el metabolismo lipídico? ¿Qué son los ácidos grasos? Son cadenas hidrocarbonadas. Los triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol y otros de menor importancia son insolubles en agua, proveen energía y algo muy importante son las lipoproteínas porque son las transportadoras de los lípidos en la sangre y la absorción de lípidos en el intestino a través de micelas porque como sabemos los lípidos son insolubles en el agua, entonces por lo tanto no se pueden absorber como tal. Necesitan hacerse emulsificación con las sales biliares para hacer una buena absorción a través de las micelas y a través de las enzimas pancreáticas. Bueno, la lipasa pancreática es la enzima que ayuda a romper los enlaces de los lípidos. Y bueno, existen proteínas transportadoras que transportan estos lípidos a través de la sangre que son los kilomicrones, las lipoproteínas de baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad y la lipoproteína LP. Y existen lo que son las apoproteínas, que son las apolipoproteínas, constituyen una parte proteica de las lipoproteínas y cada una de las partículas puede contener varios tipos. Existen APO-B, APO-E, APO-C, APO-A1, APO-AH, APO-4. Y bueno, el metabolismo lipoproteico puede dividirse entre etapas básicas. La 1 es el transporte de lípidos exógenos hacia el hígado, la síntesis endógena de lípidos y su transporte a los tejidos periféricos y el transporte reverso de los lípidos. Bueno, la absorción de los lípidos en la dieta, las grasas dietarias están formadas mayormente por triglicéridos, uso lípidos, colesterol libre y colesterol esterificado que cuando llegan al intestino se mezclan con la secreción biliar formándose micelas. Como les explicaba ahorita, los lípidos no pueden transportarse como tal a través del enterocito, entonces tienen que formarse las micelas, que es una molécula que encapsula dentro los lípidos para poder pasar a través de la membrana. Y bueno, son glóbulos esféricos formados de 20 a 40 moléculas de sales biliares que protegen en su interior a los lípidos no polares. Actúan como transportadores de ácidos grasos que de otra forma permanecerían insolubles. Y bueno, el páncreas tiene un papel muy fundamental en el metabolismo de los lípidos porque secreta la lipasa pancreática y es la enzima más importante de la digestión de los triglicéridos y está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Los productos de esta hidrólisis a través de la enzima lipasa pancreática penetran a través del enterocito por difusión pasiva. Y la colesterol esterasa pancreática hidroliza el colesterol y la fosfolipasa A2 pancreática hidroliza los fosfolípidos presentes en la dieta y actúa sobre la lecitina dando lugar a ácidos grasos libres. Y bueno, los kilomicrones como se sintetizan se forman en la mucosa del intestino. Los lípidos hidrolizados procedentes de la absorción intestinal son reesterificados en el enterocito constituyendo de nuevo triglicéridos. O sea, ya que pasaron el enterocito se vuelven a formar en triglicéridos pero a través de los kilomicrones y los fosfolípidos o ésteres de colesterol se ensamblan en las apoproteínas. Bueno, los kilomicrones se forman kilomicrones nacientes que pasan al espacio linfático a través del conducto torácico que penetran en el plasma y a su vez sufren un proceso de maduración y entran en contacto con las HDL. El catabolismo de los kilomicrones. La APO-C2 permite el kilomicrón maduro interrelacionar con la LPL. Ese sistema enzimático está anclado al endotelio vascular y al ser activado por la APO-C2 hidroliza los triglicéridos del kilomicrón liberado liberando ácidos grasos libres, glicerol y residuos de kilomicrones. Estos ácidos grasos libres pasan al tejido subyacente para su utilización o almacenamiento. Las principales zonas del organismo que existen la LPL son el tejido adiposo, músculo esquelético, miocardio y glándula mamaria. Tras una ingesta de grasas la enzima muscular estaría saturado y podría actuar la LPL, el tejido adiposo de baja afinidad con funciones de almacenamiento. El colesterol procedente de los micrones es temporalmente almacenado en el citosol de los hepatocitos como colesterol esterificado, el cual es posteriormente hidrolizado y el colesterol libre es eliminado a la bilis, oxidado en ácidos biliarios convertido de nuevo al plasma a las lipoproteínas y la síntesis endógena de lípidos y su transporte a los tejidos periféricos. Prácticamente todos los tejidos del cuerpo se pueden sintetizar, o sea, pueden sintetizar colesterol, pero las células que están más especializadas para sintetizar colesterol es en el hígado. Y bueno, los ácidos grasos libres, además de proceder de la grasa dietaria o del tejido adiposo, pueden ser sintetizados nuevamente por el hígado a partir de la molécula de acetilcoenzima A, molécula que a su vez puede proceder de cualquier de los macronutrientes de la dieta. O sea que la acetilcoenzima A es una molécula que puede proceder de cualquier macronutriente y ésta se puede convertir en grasas. Y bueno, aquí muestra un diagrama de cómo se realiza la síntesis de acetilcoenzima A a colesterol y cómo se vehicula la vehiculización de los lípidos endógenos en BLDL. Los lípidos de origen hepático, colesterol y triglicéridos son vehiculizados por el hígado a través de las lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL, ya que la capacidad de almacenamiento de los hepatocitos es limitada. Y bueno, el transporte reverso de los lípidos, el organismo no dispone de ningún sistema enzimático que sea capaz de degradar la molécula de colesterol y virtualmente no se acumulan esteroles en los tejidos extrahepáticos. La eliminación efectiva del exceso de colesterol se realiza en el hígado gracias a las HDL. Las HDL intervienen en el transporte reverso del colesterol, transportando el colesterol sobrante desde los tejidos periféricos a este hígado para su degradación y excreción en forma de ácidos biliares. O sea, las HDL son muy importantes porque se encargan de llevar los remanentes de lípidos hacia el hígado y ahí se convierten en líquidos biliares o ácidos biliares. Y bueno, la lipoproteína, ¿cuál es la bioquímica? Su metabolismo y concentraciones plasmáticas. Es una partícula lipoproteica de composición muy similar a las LDL. Es de síntesis hepática y su secreción se realiza de forma independiente de otras apoproteínas y no se conoce con precisión a través de qué mecanismo se elimina la LP del plasma y la concentración de partículas de LP ricas en triglicéridos varía rápidamente en el periodo posprandial y manipulación dietética. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la enfermedad cardiovascular que en esta tesis se centra mucho porque ya que los lípidos son causantes de muchas enfermedades cardiovasculares y una de ellas es la aterosclerosis. Es un problema sociosanitario de primera magnitud. Sus formas de expresión clínica fundamentales es la cardiopatía isquémica, la patología vesículo vasculo cerebral y la arteriopatía periférica constituyen la causa principal de morbilidad de la sociedad occidental. Y bueno, la aterosclerosis es una afectación del árbol vascular caracterizada por ser un proceso generalizado relacionado muy directamente con la edad y se presenta con aumento difuso del grosor de las capas íntima y media de las arterias con pérdida de la elasticidad de las mismas. Se forma la placa de ateroma. ¿Qué es la placa de ateroma? Es la placa que tiene este donde se juntan todos los lípidos. Tiene el papel del endotelio es la aterosclerosis y las células endoteliales de respuesta de mecanismos y señales humorales pueden liberar sustancias moduladoras, la concentración y proliferación del músculo liso en la pared ascular y la adhesión y agregación plaquetar de la coagulación y la adhesión de monocitos. O sea, la placa de ateroma se va formando dentro de las arterias y va obstruyendo el paso de la sangre para poder, posteriormente se puede crear un trombo. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular? Hay unos factores que están establecidos y que están propuestos. Existen patrones no modificables para este tipo de enfermedades que es la edad, el sexo, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, algunas dislipidemias y la personalidad, el estrés, ansiedad y falta de adaptación. Y bueno, los factores modificables pueden ser el tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, trombogénesis y la LP, trombogénesis y aterogénesis. Entonces, como esta tesis está inclinada un poquito a las personas de edad avanzada, explica lo que es la dieta en la situación nutrimental en personas mayores y la salud en una persona avanzada puede mejorarse y mantenerse con una alimentación adecuada y una actividad física moderada. Aunque algunas personas de edad avanzada carecen de medios económicos que les impide una dieta correcta y las personas mayores sufren la disminución de sensibilidad gustativa lo que permite que no coman bien. Existen muchas deficiencias de algunos macronutrientes y micronutrientes y las enfermedades más frecuentes asociadas a la inadecuada alimentación de las personas mayores son las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la dieta recomendada en las personas de edad avanzada? Las personas mayores deben consumir una dieta variada baja en grasas y colesterol rica en productos lácteos, cereales, verduras, frutas, moderada en sodio, azúcares y bebidas alcohólicas. Debe ser agradable a la vista, de fácil masticación porque algunas personas no tienen ya dientes y digestión que respete las preferencias alimentarias de la persona y vigilar la ingesta de lípidos. La distribución de comidas como debe de ser en tres servicios de alimento que son desayuno, comida y cena y el desayuno debe aportar de 20 a 25 de las calorías totales de la dieta. La comida debe aportar del 30 al 40 por ciento y la merienda debe aportar de un 15 o 20 por ciento de la ingesta calórica total. Entonces existen varias dietas que se pueden manejar en las personas de edad avanzada. Una de ellas es la dieta hiposódica que reducida en sodio y que se administra en personas que tienen problemas de hipertensión arterial. La hipocalórica es adecuada en ancianos con lípidos plasmáticos elevados y que debe acompañada de la no ingesta de alcohol. De alteraciones gástricas y hepáticas se recomiendan dietas blandas y de protección hepatobiliar. Las dietas para ancianos con diabetes generalmente no insulino dependientes están basadas en la restricción de hidratos de carbono refinados y los consumos recomendados de alimentos es que las necesidades nutritivas de las personas avanzadas están disminuidas en energía debido a que ellos mismos disminuyen sus actividades y sus mismas células están metabólicamente poco activas. El aporte energético debemos proporcionarlo mediante la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos que son pan, patatas, arroz y pastas y de grasas de origen vegetal. Hay que limitar el consumo de grasas animales por su alto contenido en colesterol y ácidos grasos saturados que pueden promover la enfermedad cardiovascular. Y bueno, ¿cuáles son los grupos de alimento que se deben manejar a una persona de edad avanzada? Que son estos grupos que es de cereales y derivados, productos lácteos, huevos, azúcares, grasas y aceites, verduras y hortalizas, legumbres, frutas, carnes y derivados, pescados, moluscos y crustáceos y bebidas. ¿Cuáles son las necesidades de energía y nutrientes? Existen evidencias de que el envejecimiento aumenta las necesidades de vitaminas y minerales y los requerimientos de energía disminuyen significativamente. Se deben ingerir una dieta con alta densidad de nutrientes pero disminuyendo la cantidad de energía, cambios en el peso y la composición corporal ya que a la edad hay una tendencia a que la adiposidad y la pérdida muscular, disminución del agua corporal, pérdida de masa ósea y modificaciones del tejido conjuntivo y la disminución de la actividad física debido a que las personas de edad avanzada son más inactivas y tienen disminuido su metabolismo basal. Entonces a esas personas se les realiza un perfil lipídico que la ingesta de ácidos grasos saturados por parte de los individuos no debe de ser mayor del 10% de las calorías totales de la dieta, siendo bastante probable que una reducción del 8 al 7% de la pobreza calórica produzca mayores beneficios a la salud y las grasas culinares utilizadas en este estudio, la composición de ácidos grasos en aceites culinarios utilizados adquiere especial relevancia pues estos constituyen el 62% de la grasa total de la dieta y la población consumió una mezcla de panes iguales de aceite de oliva refinado y aceite de girasol convencional. Posteriormente los aceites estudiados fueron aceite de oliva virgen extra y el aceite de girasol con alto contenido en ácido oleico. ¿Y cuál es la dieta en enfermedad cardiovascular? La dieta es una determinante ambiental fundamental en hiperlipidemias, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Se demostró que la ingesta de grasa dietaria se correlacionaba con la concentración de colesterol cérico y con la mortalidad por enfermedad cardiovascular. La ingesta de colesterol eleva la colesterolemia aumentando tanto las concentraciones de HDL como las LDL de colesterol. ¿Y bueno cuáles son los objetivos e interés de trabajo de esta tesis? El estudio de los factores de riesgo cardiovascular en poblaciones posmenopáusicas que tiene actualmente un gran interés científico dada la modificación que se ha producido en las últimas décadas en la pirámide poblacional debido al envejecimiento de la población en los países civilizados y en particular en España. ¿Cuál es la hipótesis de la persona que está realizando esta tesis? Que la dieta puede modular la concentración plasmática de lípidos y lipoproteínas, la peroxidación lipoproteica y por tanto modificar la morbilidad y mortalidad debido a las enfermedades cardiovasculares. Ha generado muchas investigaciones y la sustitución creciente de aceite de oliva por otros aceites de escaso consumo en España hace algunos años ha despertado la preocupación en ciertos círculos dada su posible relación con el incremento de la mortalidad cardiovascular. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta tesis? Estudiar los hábitos nutricionales de un colectivo de mujeres posmenopáusicas con un sistema de vida bien establecido. Comparar en dicha población los efectos sobre la concentración de lípidos, lipoproteínas, peroxidación lipídica y concentración de vitaminas del consumo de dietas preparadas con diferentes aceites. Y estudiar si los efectos producidos por los cambios dietéticos sobre el metabolismo lipoproteico y vitamínico dependen a su vez de la colesterolemia basada en dichas mujeres. Y bueno, el primer objetivo se seleccionó una comunidad de religiosas por considerar que se trata de un grupo de población muy homogénea en cuanto a actividad física, estatus sociocultural y hábitos alimentarios. En el segundo objetivo se constituyó, se sustituyó el aceite culinario utilizado habitualmente por las religiosas, que era una mezcla de panes iguales de aceite de oliva y aceite de girasol por aceite de oliva virgen extra y este por aceite de girasol alto en oleico manteniéndose constante el resto de los alimentos en su dieta, o sea, se cambió el aceite por el que ellos consumían y por este que introdujeron en el estudio. Y bueno, el tercer objetivo se valoró la conjunción del nivel de colesterol plasmático con el cambio de tético sobre los parámetros diseñados en el segundo objetivo. Y bueno, ¿cuáles fueron los materiales y métodos? Se tomaron muestras de elección de centro. En el presente estudio se ha realizado en el convento de las Carmelitas Descalzas perteneciente a la localidad de Lerma en Burgos. Este centro se eligió por sus características como convento de clausura en el que todos sus miembros tienen un estilo de vida uniforme y estable, así como unos hábitos dietarios también homogéneos sujetos al consumo de un mismo menú. O sea, lo que buscaban era que estuvieran homogéneas las personas que iban a estudiar para verificar su comportamiento y que no estuvieran influenciadas por otras características. Y bueno, en la elección de la muestra se respetaron criterios de ética siguiendo los acuerdos de la declaración de Helsinki y se les hizo un estudio anamnésico completo obteniéndose datos de edad, enfermedades que pudieran padecer antecedentes familiares de enfermedad y tratamientos farmacológicos. Se seleccionó por lo tanto un grupo de 14 mujeres sanas posmenopáusicas con edades comprendidas entre 45 y 76 años. Y bueno, ¿cómo se calcularon las necesidades energéticas? Antes de comenzar el estudio se evaluaron las necesidades para cada miembro de la población teniendo en cuenta el gasto metabólico basal, el gasto por actividad física, el efecto termogénico de los alimentos y a partir de esos tres cálculos se obtuvo un gasto energético medio total que fueron de 1793 kilocalorías más menos 252 kilocalorías. Y bueno, este fue el diseño experimental. En el siguiente diagrama se muestran las diferentes fases del estudio y las muestras que se obtuvieron a lo largo del mismo tiempo. Y bueno, ¿cuál fue el estudio de la dieta? La dieta seguida por la comunidad en cada periodo dietario. Este fue medida durante cuatro semanas usando el método de pesada precisa. Todos los ingredientes usados en la preparación de los platos fueron pesados al igual que la porción no comestible. El peso de la porción individual ingerida del alimento una vez cocinado fue también registrada por dos investigadores presentes diariamente en la cocina de la comunidad durante la preparación de las comidas. Y bueno, en cuanto al cálculo de energía y nutrientes fue calculada usando las tablas de composición de alimentos y los menús se cambiaron diariamente repitiéndose aproximadamente cada dos semanas. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, estos fueron los aceites que se usaron en el estudio, que fue el de olivo virgen extra y de girasol alto oleico. ¿Cuáles fueron los métodos culinarios con estos aceites? El 51% fue cocción, el 17% fue fritura, el 16% fue la plancha y el 16% ninguno. Y bueno, ¿cuál fue el método? Para sacar las medidas antropométricas fueron pesadas con báscula clínica y las medidas se tomaron en un estadiómetro deslizando la pieza horizontal del instrumento hasta la zona superior de la cabeza. Y el cálculo de gasto energético se calculó por el método factorial recomendado por la FAO, que se evalúa en tres factores, el metabolismo basal, actividad física y el efecto termogénico de los alimentos. ¿Cómo fue la recogida y tratamiento de muestras? Al final de cada dieta se les extrajo sangre en ayunas por punción venosa. Una alicuota de la misma se recogió con un tubo sin anticoagulante para posterior separación del suero, que se utilizará en las determinaciones bioquímicas. Otra alicuota se recogió en un tubo con hepta dipotásico para el posterior recuento de células sanguíneas y otras para determinaciones hemáticas. Y todas las muestras fueron refrigeradas inmediatamente después de su recolección y la sangre coagulada fue centrifugada lo antes posible. Y bueno, la determinación de componentes minoritarios de los aceites. Los polifenoles se determinaron según el método de colinfio-caltiu y la composición y el contenido de esteroles y tocoferoles fueron por separación y cuantificación de lipoproteínas. Determinación de colesterol total, triglicéridos, posfolípidos, lípidos totales, vitaminas, retinol, alfa-tocoferol, y tocoferol, alfa-carotenos, beta-carotenos, ciptoxantina y licopeno. Y bueno, ¿cuál fue el tratamiento estadístico? El tratamiento estadístico de datos se llevó a cabo en el Departamento de Estadística en el Centro Técnico de Informática y las diferencias entre los distintos parámetros a estudio en función del tipo de aceite utilizado en la dieta se valoran mediante el test de Student con muestras pareadas. Las comparaciones entre los grupos con colesterol normal y elevado se llevaron a cabo utilizando el test de Student con muestras no pareadas. Y bueno, este es todo el resumen de la tesis mostrada por el profesor. Y como conclusión, puedo ver que se introdujeron nuevos aceites en las dietas de las personas, de las monjas, y tuvo buenos resultados ya que los aceites sustituidos por otros aceites, bueno, grasas, animales como por ejemplo colesterol, disminuyen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, isquemias y probabilidades de tener infarto. Y bueno, esto es todo por mi parte, estas son mis bibliografías y hasta pronto. Espero hayan entendido lo que expliqué y nos vemos pronto.